6.50 de dios, entramos en el último bloque de desayunos informales, vamos con la próxima charla. Sí, entre el 23 y el 25 de mayo en la Universidad Católica se va a desarrollar el Congreso de Bienestar Psicológico en el Deporte. Para hablar de ese tema recibimos a Verónica Tuté, psicóloga especializada en salud y deporte, directora de la maestría en psicología en la salud y el deporte de la Universidad Católica, y a Nicolás Bava, sociólogo especializado en deporte y director del programa Más Mutual, de la Mutual de Futbolistas Profesionales. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Qué tan importante es la psicología en los deportistas profesionales, por ejemplo los futbolistas? Este plan Más Mutual tiene como tres focos, la salud mental, preparar para el retiro a los futbolistas luego de una carrera en la cual están muy visibles y tienen que pasar a otro plano, y el tercer objetivo se me olvida ahora, la formación académica de los futbolistas. Además, que son tres aristas que están sumamente imbricadas, digamos, trabajan en sinergia. Nosotros tenemos psicólogos, tenemos educadores en el equipo, y bueno, lo que vemos es que es una pata fundamental, tanto para lo que es el desarrollo de los futbolistas o los deportistas dentro del campo de juego, como fuera, ¿no? Entonces, tratamos de que sea un abordaje integral y que el deporte sea un canal de formación. Eso es un poco, creo que, en la batalla que estamos con Vero, de que sean conceptos que vayan de la mano desde el inicio, desde la base, desde que son niños en adelante, lo cual en Uruguay creo que hay un paradigma bastante contrario a eso históricamente. Y bueno, creo que es un poco lo que tenemos que cambiar para aportar y trabajar desde la salud mental en el deporte, como un canal para mejorar la salud mental en general, que estamos en un problema grave en Uruguay, ¿no? Es lo que les iba a preguntar, parece no ser algo asumido, digamos, que la importancia de este tema, digamos. Es algo que se ve como preocupación, pero no siempre se acompaña con las inversiones y estrategias que utilizan. Tanto la Mutual como la Universidad nos llevan muchas solicitudes para poder acompañar con estudiantes de las maestrías y demás, pero con eso no alcanza. Nosotros necesitamos que cada institución deportiva tenga un profesional de la salud para que pueda recibir a nuestros estudiantes y aumentar el caudal de agentes de salud. Pero no podemos pensar que un tema tan importante como este puede ser cubierto con estudiantes o con dos, tres psicólogos que en este caso la Mutual también puede acompañar. O sea, que requerimos de un esfuerzo mucho mayor aún. Y en ese sentido, como parte de esto, están organizando el primer Congreso de Bienestar Psicológico en el Deporte, que lo organizan con la Universidad Católica. Va a tener lugar entre el 23 y el 25 de mayo. Ustedes son los coordinadores. Cuéntenos un poco de qué va la instancia. Bueno, es la primera vez que hacemos un evento que reúne a 10 profesionales del extranjero de primer nivel, a 7 profesores a nivel nacional, que también somos referentes. Y, bueno, vamos a tener conferencias magistrales en donde la idea es poder unir a la academia con el ámbito aplicado y poder reflexionar sobre estos puntos que son tan trascendentes, que no solamente apunta a intervenir cuando ya las situaciones de estrés o ansiedad están, sino justamente a trabajar sobre las estrategias y que el deporte, la salud y el bienestar pueden estar de la mano si los trabajamos desde que son chiquitos. Si así como se entrena la parte física, técnica y la táctica, también tenemos que enseñar a trabajar los aspectos psicológicos. Y generar herramientas para todos los que están trabajando en el deporte, herramientas que tienen que ver con lo psicológico. El año pasado hicimos un curso que estuvo muy bueno enfocado a entrenadores. Y, bueno, realmente fue muy interesante cómo ellos absorbieron todo esto que tiene que ver con las herramientas psicológicas, sus habilidades psicológicas para trabajar ellos mismos y con sus deportistas. Y además en el ámbito del deporte, en realidad, esto es en el deporte aplicado, pero sirve para la psicología o la salud mental en general, ¿no? Así que está el Congreso, las jornadas abiertas a público en general. ¿Alguna instancia en particular, alguna charla en particular o algún referente en particular que les parezca importante destacar? Bueno, tenemos dos referentes que hacen a la historia de la psicología del deporte, como la doctora Regina Brandao de Brasil, que ha sido campeona del mundo con Fili Pau. Y tenemos al doctor Alejandro García Más, editor de una de las revistas más importantes de psicología del deporte, que los dos hacen realmente a la historia de la psicología del deporte en Iberoamérica. Y después tenemos referentes que quizá tienen menos experiencia, pero que a nivel de Sudamérica son muy importantes. Tenemos de Perú, de Brasil, de Argentina, de Cuba. Es decir, que reunimos, de Chile también, reunimos a un número de profesionales muy importante. Y también queremos resaltar que le estamos dando el espacio a estudiantes y a psicólogos que les interesa esta rama a poder exponer a través de trabajos libres. Tenemos 20 trabajos libres que son sumamente interesantes y que nos hacen reflexionar tanto en resultados de investigaciones como en la experiencia en el campo a nivel aplicado. La idea es que además participen referentes de los clubes, me imagino, ¿no? Ministerio de Salud Pública. No sé, estoy pensando personas que puedan estar involucradas en... Secretaría de Deporte, bueno, el apoyo de la Mutual siempre es muy importante. Todo en el marco, aparte de la Universidad Católica, que realmente los que hemos tenido el privilegio de estar ahí, tanto como estudiantes como, bueno, coordinando actividades o lo que fuera, realmente es un lujo para Uruguay. Así que, bueno, está la mesa servida para que... ¿Ya está cerrada la grilla de expositores o se pueden? No, está cerrada ya. Tenemos un programa que lo pueden visitar en la web de la Universidad Católica. Pero sí tenemos, la verdad, que el lugar y va a haber espacio para intercambio con estos profesionales, más allá de ese programa académico. Siempre en los congresos de deporte hay partido de fútbol, tenemos Uruguay versus resto del mundo, tenemos stands para poder visitar y conocer acerca de la salud mental con cada uno de ellos. Y, bueno, tenemos a toda una universidad abierta a recibir a todos los profesionales de la salud y también a todos los interesados, deportistas, padres, entrenadores, que quieran acompañarnos en un evento tan importante. Están todos invitados, entonces, al primer Congreso de Bienestar Psicológico en el Deporte en la Universidad Católica, entre el 23 y el 25 de mayo, Verónica Tuté y Nicolás Bava. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy amables. Muy bien, cerramos por acá, los dejamos con los compañeros del segundo tramo.